Durante esta semana, funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica llevan a cabo talleres con sectores y distritales con el fin de brindar todos los detalles sobre la zonificación que es parte del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Celedón que se encuentran elaborando. Todo el tema que tiene que ver con zonificación, eso significa la definición de 11 zonas clasificadas que tiene el POT, por ejemplo zona urbana, por ejemplo zonas de amortiguamiento, por ejemplo zonas turísticas, hay varios corredores identificados, por distrito y por cantón, entonces la gente va a poder, de hecho ya hoy tuvimos un taller sectorial en la mañana porque también hay cinco talleres sectoriales en donde se les expuso esta materia y el auditorio pues muy atento y consultó, pedía que el mapa se hiciera un poquito más grande para ver el detalle y en fin, eso es lo que estamos haciendo, es exponiendo las zonas de desarrollo que va a tener el Cantón de Pérez Celedón que por cierto me gustaría decir que tiene grandes potencialidades y oportunidades para el desarrollo en general. Son 11 zonas que incluyen la urbana, amortiguamiento, periférica, agrícola, biodiversidad, corredores turísticos, industriales, comerciales y otras. Es importante porque primero conozco como ciudadano del Cantón las oportunidades y potencialidades que yo tengo como ciudadano, ciudadana para desarrollarme, si tengo proyectos, hablemos de un proyecto específico, digamos si yo tengo un proyecto de un edificio para que sean oficinas abajo y en el primer piso tengamos sodas y comedores, restaurantes y boutiques, en el tercer piso, bufetes y más arriba habitación, estamos hablando de esos mixtos, a esa persona le va a interesar conocer el corredor, por ejemplo, que va hasta cercano a la zona de Pejiballe, con el cruce, ese corredor de la ruta 2, si yo tengo proyectos industriales o agroindustriales, o de exhibición, maquinaria para la agrícola, le va a servir ese corredor de la ruta 2, entonces, si yo tengo interés en hacer un residencial o una urbanización en la zona cercana a la zona del centro de San Isidro, esa es catalogada como zona de desarrollo urbano, le va a interesar conocerlo, y si yo tengo interés en desarrollar, construir en zona propiamente el casco central de San Isidro, la zona donde está alrededor del parque y todo esto, de la MUNI, le va a interesar conocer esto, porque se va a dar cuenta que hay potencialidades de desarrollo. ¿Por qué es tan importante la zonificación? Es una materia muy interesante porque además se les da información muy valiosa de por qué sucedió esto, recordemos que el poder hacer las cosas tiene un sustento técnico ambiental, que tiene nuestro cantón, que es muy vasto, muy bueno, y un sustento muy bueno de infraestructura que ustedes tienen, el casco central de San Isidro del General, que es el cuadrante que ya señalé, en el puro centro de San Isidro tiene la potencialidad que tiene alcantarillado sanitario y evacuación de aguas pluviales, y lo que está alrededor podría tenerlo, entonces esa expectativa que todos sabemos, pero que no está en un POT, ahora la van a tener en blanco y negro, en colores, pues, por zonas, y lo que está y ya está planeado o mapeado, es más fácil, primero, interpretar, y segundo, implementar por parte del ciudadano y la municipalidad. Para llegar a esa zona se trabaja desde hace más de un año en un proceso. Hemos hecho decenas de talleres digitales, decenas también de reuniones conceptuales con la propia municipalidad para exponer tantas cosas, primero, qué información conseguimos, luego, esa información, como se analiza, se llama diagnóstico, el diagnóstico nos dice cómo está la situación del cantón, en aspectos ambientales, sociales, económicos, entonces, ahí se detectan las oportunidades y posibilidades del territorio, con base a toda esa información, que no solamente son datos oficiales, sino también cartográficos, nosotros hacemos un trabajo de equipo, de expertos, que somos bastantes, y definimos la propuesta de zonificación, entonces, la propuesta de zonificación es el compendio de toda la información que antes se analizó. Esta es la etapa de análisis con la gente, de aquí esperamos recomendaciones y observaciones del público, hasta el momento va bien, va muy bien, la gente lo recibe porque captó el mensaje que este es un cantón lleno de oportunidades y potencialidades. La gente del cantón nos dice en los talleres digitales queremos desarrollo turístico, nosotros necesitamos más empresas, necesitamos otras opciones de agricultura, desarrollamos diversidad, y el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica, nos dice que efectivamente ustedes tienen un núcleo muy importante para el desarrollo de biotecnología, y también de tecnología industrial, y que se está dejando por de lado. Entonces, este trabajo viene a dar todo ese producto, y se les dan a ustedes lo que nosotros vimos en los estudios, con las potencialidades, y ahora sí la zonificación que nos dicen, esas potencialidades, donde deben de estar ubicadas, sea por zonas o distritos. La información de esos talleres es entregado luego a la municipalidad la próxima semana. La municipalidad recibe y hace el procedimiento correspondiente. ¿El martes tienen que entregar la zonificación? El lunes, el lunes. Ya la municipalidad conoce la zonificación. Entonces, nosotros vamos a entregar la reforzada, con lo que hemos dicho, y la municipalidad procede. ¿A qué procede? Pues mandarlo al limbo para que lo empiece a revisar, y a la vez el limbo ellos y nosotros, porque es un proceso mutuo de cruzado, ¿verdad? El limbo tiene un convenio con la municipalidad, y nosotros somos los consultores, entonces habrán reuniones para revisar este producto, que es la zonificación, que ya mencioné, y los reglamentos. Después de esto, continúan otros procesos, pero paso por paso. Esto sí es inmediato. Estamos hablando de que en noviembre, esto no pasa, este proceso no pasa en noviembre, tiene que estar listo y terminado. En la página en Facebook de la municipalidad de este cantón, se encuentran los lugares y horarios de los diferentes talleres distritales que se llevan a cabo esta semana.